¿Qué es lo último que tú has leído? Ajá. Ayer, ayer... No. Un folleto. ¿De qué era el folleto? Me interesa. De un colegio. ¿De un colegio? ¿De qué colegio era? Ah, mi retención es bastante baja, sí. ¿De qué colegio, puta? Me cagaste, me cagaste. ¿Pero tenía algo especial este colegio? No. Bueno, que por salón era ocho. Eso es algo especial, ¿no? ¡Claro que sí, güey! En mi salón eran cuarenta y dos. ¡Claro! Y se nota. No, por lo amiguero. Ahora, si tú eres primer puesto de un salón de cuarenta y dos, eres un genio. ¡Claro! Y a primer puesto de un salón de ocho, no. No, disculpa, papito, pero... Ahora, colegio nacional, igual el estándar de estudios es mucho más bajo, entonces cualquiera te podría cachar también del otro, ¿no? Depende, ¿ah? Depende del colegio. El primer puesto primero de primeros de primeros del primero de colegio nacional, es un hijo de perra que se cacha a todos. Aguanta, pero ¿cuántos primeros...? A ver, explícate bien, por favor. El primer puesto del primero, del primero, del primero... Del primero, del primero, del primero, del primero, del primero. ¿De quién...? ¿Pero de dónde sacas tantos primeros? O sea... Hay muchos segundos también. Pero, ¿cuál va primero? El primero, pues. El que estaba antes que todos. El que llegó, es el que obtuvo el primero, primero, el primerito. O sea, del primero, el primerito, primerísimo. Pero es que si hay primero, primero, primero y primero, uno tiene que ser primero de los cuatro primeros. Porque tú has dicho... Pero explícate, pues. El que llegó primero, es primero. Ya, ok. No voy a lograr entender, así que... Anda al grano, ya. ¿Qué pasa con el primero, del primero, del primero, del primero, del primero, del primero, del colegio nacional? Ese se cacha a cualquiera. ¿A cualquier primero? No, a cualquiera. A cualquier primero de otro colegio, se lo cacha. Porque del colegio particular, el primero, no. Pero el del colegio nacional, ese para ser primero, ese es porque realmente se quiere saber. Porque ese huevón puta, estuviera en su ladrillo, con su vela. Usa su papel higiénico para hacer tarea. Ese le dice, tráeme una maqueta. Y saca a su casa, un poquito de su casa. Y ahí hace la maqueta. Aquí tengo, pues, este croquis. Tengo este croquis de cómo es mi casa. ¿No? Como pueden ver, aquí está el cerro. Y esto era mi sala. Era mi sala. Y hay dos vecinos. Aquí tiene mis... A ver. Ah, está bonito. Lo vamos a dejar un tiempo acá. No, pero va a llover. Va a llover, mi. ¿Y cómo hacemos con la exposición? Acabamos un open house. Sí, pues, él sí ha construido, pe. Él no tiene problemas si llueve, pe, mi. Ya, está bien. ¿Cómo y si se moja mi ropa? Una semana para secar, mi. Más bien, déjalo al sol, pe. Ya, está bien. Hijo, escúchame ya. Ya, mira. Lo traes para la exposición, ¿ya? ¿Ok? No vuelvas a hacer maquetas. ¿Que hoy día no devolvían el trabajo, mis? No, esto se queda para... No, ¿cómo se va a quedar, pe, mis? Se tenía que quedar, pues. No, pe, si le ha arrancado un cuadrado a mi jato, mis. Pero es que... La gente está que toca pensando que es bodega ahora, mis. Por favor, señor, mis. Se fue. Encontrándole lógica a lo que dices, puedes tener sentido. Claro, es que niño de colegio nacional... Y pongámoslo más grave todavía. Niño de colegio nacional de bajos recursos... Sí. Ha tenido que superar muchas cosas que el colegio particular no, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo triste que era comprar tu lámina... Para hacer un pequeño resumen. Pegabas tu lámina y decías, cuncha, su madre, no. No hice el resumen. Poniendo tu hoja contra luz, cuncha, su madre. Tu luz y tu espejo, ¿no? Y él grababa... Y ahí vas creando historias, ¿no? Y ahí fue donde Miguel Grau ganó. Y se quedó con la mitad de Colombia. Sí. Miguel Grau ganó. Por eso es que hoy en día en Trujillo... Tenemos ahí... En el puerto... A la niña, la pinta y la Santa María. Sí, claro. Claro. O sea, si eres primero de ese colegio es porque realmente has querido saber. Lo triste era pegar tu lámina y no haber leído, hermano. Entonces, ya ahí con eso como que ya... Como que digamos que cierro mi exposición sobre que el primero del primero del primero del primero del primero del primero es mejor que cualquiera, ¿no? Gracias. Ha quedado claro. Yo creo que ha quedado claro lo del primero del primero del primero del primero. Creo que estaba de más igual. Pudimos haber hecho la comparación simplemente sin hablar del primero del primero del primero del primero. Pero se entendió y es lo importante. Exacto. Entonces, sí, es lo que decía. Ya no tengo nada más que decir. Si quieres cerramos el show. Pero ya me cansé de hablar. Pero estaríamos haciendo el cierre primero. ¿Cuántos shows has hecho esta semana en Lima? Uno. ¿Qué es? El primero. Y si tú cierras el show ahorita, está cerrando antes. Entonces, el cierre va primero. Cuando el cierre no puede ir primero. Depende de qué estemos hablando. Porque si vas a tirar, el cierre es primero. Acá le encontramos lógica a todo, hermano. Hermano. Cualquier estu... Él no fue el primero del primero, 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 de los espermatozoides que lucharon por llegar. No fue. No. Él fue el último, el último, el último, el último, el último El que ya no iba a entrar, ese entró Ese fue Toda la gente estaba haciendo cola, hermano Y dijeron, ah, abran la puerta, me apunta mal Que no sé qué Y un esperma así medio raro le dijo, preferencial Me caí, me caí Según tu teoría, el espermatozoide ya viene así Según tu teoría ¿Esto se puede deber tal vez a que hay maniobras indebidas en la práctica del sexo? Es decir, si tú estás penetrando Y te atreves a meter el dedito ahí, juguetón Como para sumarle al movimiento Eso podría dañar un poquito ahí el procesamiento Un poquito de, claro, de la mano del cura, ¿no? Claro Yo le llevo así, esa pose se llama la mano del cura Ahí limpiando el parabrisas del clítoris, ahí Espérate, mano No te digo Deja ahí Es que es mucha velocidad para él Menos mal que no había un barranco acá, hermano Y no sabe controlar su poder No, no sabe, no sabe, no sabe Este, pero Pero según tu teoría, los espermatozoides son discapacitados Algunos Mira, recientes estudios Ok, te saco más estudios hoy día Ok, ¿estudios de esperma? Eh, sí Estudios de esperma, ok De otra revista médica, ok Ajá Que ya han determinado que no es O sea, nosotros no somos la fecundación De el óvulo más el primer esperma en llegar Sino que el óvulo Decide que deja entrar al que le da la puta gana Y de repente llega un esperma, puta, flojo Ese esperma que dijo No, yo salgo cuando salgan todos Esa voy a hacer cola, a mí no me va, pe Ese dice, no Si al final vamos a subir Si al final, yo tengo acá mi, este, un numerado Yo voy a entrar Entonces llega tranquilo el esperma, así, pa Todos los apurados, pe Arrechos Es un esperma canchero, ok Arrechos Arran paso, arran paso Óvulo Ay, ¿qué me hablas? Chúpame la pinga El óvulo, el esperma Ya Bueno, chúpame la colita, ¿no? Chúpame la colita Ay, qué malcriado Chúpame la puta colita, óvulo de mierda ¡Pam! Y le pega al óvulo Y el óvulo ¿Esto lo has leído también? Sí Está ahí Si tú has leído, tú has leído, hermano Y el óvulo comienza a frotarse el núcleo Me gusta, tú Ven, tú vas a fecundar conmigo hoy día Este, ¿en qué momento? ¿En qué momento del camino Deciden el color del humano? Porque el esperma es blanco Todos hemos sido blancos ¿En qué momento? ¿No? Han, como que me afectaron genéticamente, ¿no? Chulo, yo era colorado, chulo Yo era casi albino Tú eras albino Albino ¿Quién me cagó, güey? Oye, un cagón ahí adentro Debe haber un huevón que te rocea, ¿no? ¿En qué momento? Todos hemos sido blancos Un rociador ahí Claro No, eso ya es después Ah, ok Eso ya es cuando se fecunda Y hay una huevadita disparador, creo que se llama No me acuerdo el nombre técnico de esa huevadita Que esa mierda decide todo de ti Ok Si eres hombre, si eres mujer Si eres negro, si eres blanco Si eres rubio o eres morocho Tampoco digas negro No digas negro, tampoco, no digas negro ¿Qué? Afroesperma Negro es muy directo Eso ya cuando se ha fecundado Ya ha fecundado Ya cuando eres, digamos, el cigoto Si no me equivoco la palabra exacta El cigoto No, cigoto es Sí, ¿no? El cigoto Ahí ya comienzas a como que Blu, 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 blu Y ahí Primero eres Sigit Eres Sigit Y luego le evolucionas a cigoto Así funciona Eres un pokémon Si no, ¿cómo explicas? Sigoto 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 No, yo creo que esta conversación ya perdió el rumbo Estábamos hablando bien, ¿no? Tranquilos Bueno, está bien Oye, ¿no te pasa que tu seguridad te ahorra el combustible? Sí Qué hijo de perra, ¿no? Vamos a hablar de problemas de ricos Si dame esa sección Si quieres, ábrela Ábrela Porque has dicho, no, es que dijiste algo así como que Oye, ¿no te pasa que tu seguridad? Pero es que estás amenazado a muerte, perjodón Pero me vio mucha risa Porque es como que estamos hablando de mamás Un tema universal Pero a eso voy Que mi seguridad se cree a mi mamá ¿Quién chucha le ha dicho que me cuide? Sigue siendo un problema de ricos, ¿ah? Mira ¿Alguno le ha pasado que es su seguridad? ¿Alguno? ¿Él tiene seguridad? ¿Él tiene seguridad? Uy, quiero hablar contigo Habla con él Yo tengo seguridad porque Intersectaron mi carro y me amenazaron con una pistola Y luego vino y lo asusté a él Y le dije, nos van a matar Y contratamos seguridad Pero tú tienes seguridad, ¿por qué? Hola hermano, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Paul Trujillo ¿Paul Trujillo? Ya, ¿y por qué tiene seguridad? No, pero que hable A ver, pásale el micrófono a ella Ella quiere hablar Fácil, es tan importante Que ni siquiera puede hablar con nosotros Pásale el micrófono a la señorita, por favor Ella, cuéntame Tú le echaste el dedo Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas? Andrea Andrea, ¿por qué Paul Trujillo tiene seguridad? Soy su administradora Él es mi agente de seguridad Él es tu seguridad Trabajo para la empresa donde yo trabajo O sea, es mi agente de seguridad A ver, espérate Él brinda seguridad Él brinda seguridad Brinda su servicio de seguridad Y él es contratado por mi empresa Por ende, es mi personal de seguridad ¿Y te cuida a ti? Cuida el centro de trabajo que yo administro Ah, ok Pero cuida todo mi bien Todo mi seguridad también Ok, este Me cubre, me cubre todo Estoy sintiendo No sé si entiendes Ok Me queda claro que está usando protección ¿Y son amigos? ¿Por qué está acá, pues? No, tiene su novia Sí, sí, sí Se está enterando Se está enterando ahorita La novia Eso tenlo por seguro Así que te vas a trabajar, ¿no? Eso es lo que hago, amor Yo le pongo el pecho a las balas Mejor Mejor retire de la cámara a Paul Trujillo Sí, no le enfoques a Paul Trujillo ¿Y a quién? Ah, Paul Trujillo cuida tu empresa La empresa donde administras El edificio donde yo administro Ok, ¿y sabes si Paul Trujillo Ha sido seguridad y guardaespaldas De alguien específico también? ¿O no han llegado solo ustedes? Es mi primer Eso es primera experiencia conmigo ¡Uy! ¡Es que lo cagas! ¡Cállate! ¡O cállate, pita! ¡La pejefa! ¡Se ahuevó, la pe! ¡La pejefa! ¿Cómo va a decir esa huevada, la pe? Puta ¿Cómo explico yo esa mierda? Estoy trabajando yo Ese novia me va a matar Va a tener que contratar Paul Trujillo seguridad Para él mismo Ay, sí, mi mujer Me está matando, por favor Agustilio, cuídame Así que hoy guardaespaldas, ¿no? No sabes cómo la mando a guardar yo en la espalda Vaya a ver como digo ¡Pam! Ahora te la guardo, carajo ¿Bien armado? Armado Armado Estuve armado Esa señora para encañonar ¡Qué fuerte, ¿no? Pero tenía el look De que era alguien al que lo cuidaban, ¿no? O sea, primero no entendió bien la pregunta Es que él es bueno, pues Él es muy bueno, claro Él es bueno en su chamba, pejón Claro Él luce como Entonces, si alguien van a fastidiar es a él Claro, dice Uy, mírase conchamaje Tiene pinta Hay que secuestrarlo Claro Está secuestrando al seguridad Te cagaste Te cagaste, pejón Eres huevón Ya, 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 ya Perdíte, ya, perdíte Que conchamare Responde Ha sido entrenado para eso Claro Eres bueno, huevón Bueno, eres Eres el mejor Y nadie acá tiene un seguridad No A ver Oye, tiene la mami, a ver ¿Sabes que lo que estamos haciendo es completamente inseguro, no? No Al contrario Estamos avisándole a los marcas Que no se metan con ella ni con él Porque tiene Ya tienen seguridad Todos los demás están disponibles Claro Hola, ¿cómo te llamas? A la amiga del costado pueden secuestrarla A ella no No, está tu amiga A ella no, ella también está cuidada Está cuidada Mi amiga No, tu amiga que se joda A ti te cuidan ¿Cómo, cómo te llamas? Maricielo Maricielo ¿Y tú tienes seguridad? Sí Ah, ok ¿Y hasta aquí? Sí Ok No, no nos revele su ubicación Te vi dudosa porque dices No, pues, ¿cómo voy a decir? Ya lo vi, yo ya lo vi Yo también ya lo vi Ya lo vi Todos los de seguridad tienen el mismo porte Tengo seguridad cada vez que llego a Perú ¿No vives acá? No Ok, ¿dónde vives? Canadá Oh Claro, pues Pero hablo francés Oh, no, no No, oui, oui No, oui, oui Oh No, speak, oui, oui No, speak, oui, oui No, speak, oui, oui Speak, oui, oui No, speak, oui, oui ¿Y por qué tienes seguridad? ¿Por algún motivo en especial? Mi novio me lo pone por seguridad ¿Y es la única seguridad que usa tu novio? ¿Tu novio es canadiense? No, es peruano, pero vivimos mucho tiempo allá Digamos que a tu novio le va bien Sí Ah, ok, ok, ok Ok Entonces ya tiene sentido Claro, es que está en Canadá Es uno de los lugares más seguros del mundo Claro Allá hasta los choros son buena gente Paradoja, ¿no? Ahí el choro te roba y te manda una carta de disculpas Disculpe, no debe meterme con usted que es tan correcto Exactamente Ahora, qué irónico, ¿no? Que Canadá sea un lugar sin delincuentes Canadá ¿Cuándo aquí? Aquí, Canadá Aquí, si eres delincuente, te vas a Canadá Claro ¿De dónde sale la jerga? ¿Qué tiene que ver? Solamente de la fonética, nada más Claro Qué bajos que somos Ok, entonces tú tienes seguridad ¿Hace cuánto estás acá de visita y has decidido venir acá hablando? La verdad que he tratado cinco viajes que he hecho entre el año pasado y este año He tratado de venir al show y siempre o están de gira o no están en Lima Perdón Disculpe Y esta vez le atiné ¿Nos encontraste? ¿Quién? De puta madre Nos encontró, eso significa que mi seguridad no está trabajando bien Tienes toda la razón Tienes toda la razón Y si te dificulta tener seguridad ¿Algo en tu vida cambió? Al principio sí No estaba acostumbrada Porque, por ejemplo, Andrea está de puta madre Andrea la pasa muy bien con su seguridad Ella la pasa increíble con su seguridad Pero más que un seguridad es como un amigo También el de Andrea Un fuerte aplauso para mi causa, por favor Muchas gracias Sí Bueno, voy a bajar Vaya Pero ten mucho cuidado Porque no está ahorita contigo tu seguridad No te preocupes que está Paul Trujillo Ah, verdad Paul Trujillo Nos cuidará ¿Alguien tiene algo que decir? Andrea, tú ya hablaste ya A ver, voy a bajar Pero me voy a acercar de lejos No voy a hacer que Paul Trujillo Me intercepte ¿Cómo te llamas? Shakira ¿Cómo te llamas? Shakira 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 ¿Con quién has venido, Shakira? Con mi amigo Mayer ¿Tu amigo él es él? Ok Este ¿Qué haces vestida así? ¿De qué estás vestida? ¿De un dinosaurio? Ellos vienen solos Aquí nadie los contrata Nadie les paga para que vengan así ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Estás sacándole pica a tu amigo? ¿Qué? ¿Qué tú sí tienes capucha? No, la verdad es que O sea, yo planeaba venir con él Él se iba a disfrazar de Stitch O sea, pero yo no le dije nada Pero la cosa era venir así Y al final yo vine de dinosaurio ¿Y él no se disfrazó? Sí, hermano De acá de Toretto Ok, sigamos ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Por acá? Hola, ok Vamos a ver Hola Hola, ¿cómo estás? Hola Solo quería preguntarle a Jorge Si me puedo tomar una foto con él Sí, no La respuesta es no ¿No, hermano? ¿Dónde está? Respóndele tú ¿Por qué me pones en aprietos a mí? Es que dice que Te está preguntando a ti Pero yo quería responder por ti Pues ya respondiste Entonces no, pues Entonces qué ¿Por qué me pones en compromiso acá? Dime, dile tú entonces Ok, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo te llamas? María Fernanda María Fernanda Ok, María Fernanda María Fernanda, te pido disculpas Por que Ricardo, pues Es tan directo y mal educado Un poco Pero no puedes No, no es poco Qué malo Por favor Pero debe haber algún motivo en especial ¿Por qué quieres tomarte una foto con Jorge? Cuéntame Porque ¿Te quiere hacer brujería, hermano? ¡Ah, hija de perra! Está de concha de su madre ¿Con quién ha venido? Con un flaco Pásale a tu flaco ¿Quién es tu flaco? ¿Él? Pásale Está bonito Pásale, pásale Pásale, pásale Hermano Jorge Ricardo ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Bien, hermanito Fernando Fernando Fernando, ¿qué pasa a causa con...? No sé ¿Qué pasa? No me dijo, le voy a decir algo Pero La foto a mí me toma por pobreza Porque ni conmigo se toma foto Ah, mira Y eso que tú eres bien bonito Mira, Jorge Y... Y tú eres bien guapo, huevón Te puedes sacar la mascarilla un ratito nomás Así como a verte ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! Míralo, huevón Parece un Max Steel el concha sumario ¿Cómo se llamaba mi causa? ¿Cómo te llamaba? Fernando 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 Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de hacer ella Tampoco ¿Te quieres tomar una foto con él? Mira, Ricardo está ahí Y ni siquiera él le ha pedido No, yo no quiero tomar Me ha pedido a mí Tampoco Por eso me voy a tomar la foto contigo Contigo me voy a tomar Ya está ¿Está resuelto, hermano, el caso? Es más, ven para acá Que se jode Ven, hermano, vamos Y encima La voy a publicar yo, miren Yo la tomo Yo la tomo Yo la tomo, hermano ¡Tu mascarilla, tu mascarilla! Ya está Listo, hermano Vuelva a tu sitio, hermano Muchas gracias Que las chicas no vuelvan Por favor, a hacer eso Con su flaco al costado ¡Solas! Que quede precedente Que quede precedente Pobrecito el flaco Ahí está como huevón De ahí sus patas lo joden ¡Hala, qué huevonazo! ¡Qué huevonazo! ¡Delante tuyo! ¡Delante tuyo! ¡Causa! Todos lo han visto ahí en TikTok, huevón Hasta que has quedado hasta el pincho Tu flaca se pasó Ahora Sí parece un Max Steel, ¿no? Porque bien chiquito Sí, sí, sí Y viene con sus partes por separado ¿Alguien más tiene algo que decir? Cuéntame, ¿qué has encontrado ahí? Oye, está chévere esa huevada de Naruto Es la máscara de la muerte, ¿no? De la parca No, no Entonces ¿Te parece? Es igualita Es un tatuaje ¿Nada más un tatuaje? Sí, está Oye, está chévere Pero parece el de Naruto, hermano Mira, mira Muestranlo, muestranlo en la cámara Cagón de mierda No, pero sí es No, no es, no es Ya, ok No es, no es Ya, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, Bryson ¿Cómo? Bryson ¿Rayson? Bryson ¿Radi? No, Bryson ¿Rayson, Bryson? Bryson, Bryson 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 Bra Bra Bryson 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 Juan, Juan Ya, Juan Ok A ver, deletréalo para saber cómo es B B R R A A Y Y S O N Bryson Bryson Ya, Bryson Juan Nada, este Solamente quería decirle que bueno, este Puta, en una semana me voy a ir de viaje al extranjero ¿Qué edad tienes? De 21 21, ¿a dónde te vas? A Australia ¿Australia? Ya de bloqueador Ok Sí Entonces, solamente pues quería Pues que se quede grabado decirle a pues a todos mis amigos y familiares que Pues que los quiero mucho y pues que lo voy a extrañar y lo voy a recorrer siempre ¿Cuánto tiempo te vas? Puta, para siempre ¿Te vas para siempre? Sí Sí No, no, una cosita más, este Sí, claro, Bryson, porque ya no, nunca más se vamos a ver por aquí, güey, vamos a hablar una vez, ¿no? Este güey va a salir al teatro hablando inglés, hermano, ya No, este, la cosa es que Se acabó, güey, se va para siempre, hermano Es que era radical este chico Ahora se llama Bison Ok, Bryson Este, puta, viene tarde, viene con mis tres mejores amigos ¿Quiénes son ellos? Puta, ni puta idea dónde estarán ahorita ¿Dónde están los amigos de Bryson? Sus mejores amigos de Bryson Acá del de Bracer ¿Por qué están estos, güey, güey? Ah, ¿está uno allá? Ah, ahí hay uno ¿Y el otro por allá? Y ahí está el otro Está bien, para que te vayas acostumbrando a la distancia Vale ¿Alguien más? Ok, ok Hola, ¿qué tal? Este, bueno, buenas a las show Nada más quería de repente pedir Si para acá mi amiga tendría un chiste en inglés Porque no he entendido nada ¡Oh! No, no, no Pero espérate, ¿por qué has traído? Bison 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 I'm from Moldova ¿En qué? ¿Moldova? Moldova O sea, ella No sabe hablar inglés, hermano Moldavia No Moldavia Moldavia ¿Qué chucha sabes de rumano tú? Eh, eh, este Oh, no Oh Bueno, un aplauso para mi amiga de Moldavia Gracias, bueno, por acá, por acá A ver, ya, tú, espérate ¿Quiere hablar? Ok ¿Cómo te llamas? Matías, Matías Matías, Matías ¿Con quién has venido? Con mi hermana ¿Qué edad tienes, Matías? Catorce ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mi hermana me había invitado por mi cumpleaños ¿Es tu cumpleaños hoy día? No, no, falta Pero me he invitado adelantado porque no hay show cerca de mi cumpleaños ¿Qué día es tu cumpleaños? 29 de septiembre Tenemos, tenemos show el mismo 29 Sí Ese día tenemos show, ¿no? Ya, pero es que Este, 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 ¿cómo sabes las cosas que tú y yo hacemos? ¿Cómo sabes que nos vamos a lanzar? ¿Cómo sabes las cosas que tú y yo hacemos, hermano? ¿Estás loco? Ya, ¿qué pasa, este, Matías? Ya, lo que pasa es que íbamos a ir la semana pasada, el jueves O sea, pero yo le dije que no podía porque tengo entrenamiento, entreno en Cristal Y ¿Entrenas en el Cristal? En una sede de Cristal, de Porto en Cristal Ok, ¿y qué? ¿Fútbol? Sí, sí Ok Y la cosa es que yo le dije que no y se resintió y dijo que ya no, que ya no me iba a llevar Y la cosa es que le dije para este día ir Y estuvo cerrada toda la semana en que no íbamos a ir Ah, ya Y al final tuve que pagar yo mi entrada ¿Has pagado tu entrada? Sí O sea, me invitó para venir a mi cumpleaños Espérate No, 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 olvídate de esa huevada, ya, ya me llega el pincho tu cumpleaños Escúchame Me interesa ¿De dónde has sacado ingresos, tú? Ah Y avisa, no, hay que declarar porque ahorita la ley, un año más y te cagan, ¿eh? No, no Hay que comenzar a declarar desde ahorita Ya, 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 ¿de dónde has sacado tu plata, carajo? Ya, mira, la cosa es que yo, mi papá tiene una tienda, pues Y ¿Y? ¿Y? Y yo y ella les apoyamos y nos dan, me dan una propina Ah, ya ¿Cuánto ganas semanalmente, amigo mío? Ah, por tres días gano 50 soles ¿Por tres días 50 mangasos? Sí Uh, está bien, ¿ah? Está bien Bien pagado, ¿pa' tu edad? ¿Sus 500 mangasos mensuales? Bien pagado, ¿a' tu edad? Sí ¿A' tu edad nada, no? ¿500 soles? 500 lucas, no, a tu edad, ¿a' tu edad? ¿500 soles yo te... ¿Qué? ¿Te parece poco, Matías? ¿Te parece poco 500 soles? No, dijiste 500 soles mensuales A 30 por 3, 50 por 10 O sea, creo que yo estoy bien No, son tres días a 30 Entre 10, 10 por 50, 500 No, o sea, tres días lo digo por una semana Ah, solo chambeas tres días a la semana Exacto Los otros días no Igual son 200 a 250 soles O sea, tus 200 mangasos mensuales Igual es un reculo Cuando tenías 14 años, ¿cuánto tenías tú? Eh, un sol 20 ¡Claro! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Claro! Hermano, bueno, qué bien que seas un trabajador Nunca robes, hijo Hijo, nunca robes Por favor, ¿ok? Y trabaja desde joven Sea un joven trabajador ¿Ok? Y llegarás algún día muy lejos Quizás a Moldavia O Australia ¿A dónde quisieras llegar? ¿Qué? No, nada, nada Gracias, hijo, gracias Ok, tú, cuéntame Hola, ¿qué tal? No, agarra mi micrófono ¿Por qué la gente agarra mi micrófono? ¿Dónde está mi micrófono? Dame, este es tuyo Ahí está, agárralo Hola, ¿qué tal? Quería que me puedan dar un autógrafo Lo que pasa es que este es para una persona muy importante Que le voy a regalar Está vacío porque ella estudia medicina humana Hay unas cosas ahí que Es para una persona muy importante Estudia medicina y Bueno Ella necesita mucho que apuntar Dibujar y todo eso, ¿no? Oh, pero acá tiene No está vacío Mi mierda, huevón Acá hay mucho amor Iba a venir con ella Pero, bueno No, no pudo No, hermano Hermano Dime Sin ti No Yo soy Como un águila sin alas Como una sal Que no sala Como una casa Sin sala Soy de los olivos Dice Qué romántico, hermano Como un chaleco antibalas Que no para balas O sea, un inútil Está vacío, claro Así soy yo sin ti Que no sirvo para nada Mierda, qué poeta Un aplauso para el poeta Increíble Dile ahí No sé nada ¿Qué? No sé nada que decir ¿Cómo te llamas? Adrián ¿Qué edad tienes, Adrián? Ah, de verdad ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Tu edad? Nueve, nueve, nueve ¿Nueve años? ¿Estás seguro? Sí, porque yo cumplí nueve Aquí Pero, ¿por qué consultas, hijo? Si tú has nacido Y tú has vivido El que ha nacido Y ha vivido Eres tú Hermano, creo que Él cree que Que su edad es el número De butaca, hermano Creo Obvio Yo nací en 2013 ¡Oh, 2013! 2013 Muy bien ¿Tú sabes que un año antes Casi se acaba el mundo En el 2012? Pero, ¿sabías eso? ¿De verdad? Es de verdad Hay una película, inclusive Se llama 2012 2012 se llama No, pues 2012 Se creó Subway Surfers ¿El Silver Surfer Se creó 2012? La pucha madre No sabía ¿Qué tienes en la mano? Es como Un juguete No, o sea Es un spinner Ok Que es como un trompo Lo giras Y ya sé Eso no es un trompo No, hijo Eso no es un trompo Ah, porque tiene su cabecita Y puede girar ¿Qué cosa? Te choras antes de tiempo Perdón, pejodón Es que ya no respetan Los juegos de antes Pejodón Ok Me has caído bien Si quieres decirme algo Después me llamas Y conversamos otra vez No, pues Cuando vi tu canal Pues Me sorprendió ¿Te sorprendió mi canal? A mí también me sorprendió ¿Pero por qué? ¿Por qué te sorprendió? ¿Por qué te sorprendió? ¿Por qué? ¿Por qué te sorprendió? ¿Qué te sorprendió de mi canal? ¿Qué te sorprendió de mi canal? Es que hablan puro chiste No puedes hablar en serio, gordo ¿Ya ves? Bueno, nada Estoy feliz de que estés aquí ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? ¿Tú? ¿Con quién has venido? Mi mamá y mi amigo ¿Tu mamá y tu amigo? ¿Tu mamá y tu amigo? No te voy a decir nada Esa es justo la diferencia Entre un spinner y un trompo Muy bien Un aplauso para él Un aplauso para mi causa Ah, para allá quería Amigo, pásale Continúa hermano Continúa, continúa Sí Sigue tu camino Voy para allá Señora, la zona de pelota es por allá Buenas noches con todos Jorge y Ricardo Yo vengo aquí Porque el cumpleaños Mi esposo se acerca Y me tiene harta Que para viendo ustedes Como mierda Para hablando huevada No, no Estoy cojuda, de verdad Y a la vez quería darle Un presente para ustedes Ah, esta nos odia Y nos quiere al mismo tiempo Es que he aprendido A quererlos por culpa de él Puta, qué buena suerte Ha tenido, causa Desde que llega Desde que llega a la casa Ni siquiera me da un beso Pero lo primero que prende Para ver Está bien Un poco bipolar ¿No? Sí Pobre el esposo Le dice Te amo Pero como mierda Te amo Unos politos Unos pantaloncitos ¿Qué es esto? ¿Tu negocio? Sí, mi emprendimiento Que hiciera ahí El baúl de mi Marcelito El nombre de mi hijo Y el nombre de mi esposo Marcelo Ok Ok, ya saben Entonces ahí está A ver, mi hermano Haz ahí la prueba Yo voy avanzando Muchas gracias Un aplauso para ella Uy, pero ya estaba ¿Qué pasa? ¿Tú quieres hablar? ¿Y? Hermano, yo voy a ponerme la ropa ¿Ok? La última Vamos ¿Cómo te llamas? Geraldine Geraldine ¿Cómo estás? Bien ¿Qué? Cuéntame Pues nada Quería mandarle un saludo Al huevonazo de mi ex Que le paga el gimnasio Con mi plata A su flaca Bueno, al amante Y ahora su amante Está bien rica Dice Tengo que ir para arriba Porque el tiempo se nos acaba Vamos para arriba Quiero ir arriba Quiero conocer Estoy llegando aquí Jorge no está Esto es Vidas extremas Aquí en general ¿Cómo está la gente de general? La gente más pilas ¿Alguien tiene algo que decir? Voy por allá primero Rápidamente Hermano Hermano La tía no avisó Que era para mi mujer Huevón Estaba a punto De ponerme pantalón Yo decía ¿Por qué yo ya estoy Tan apretado Y mira mi huevaca Como vegueta Mira tengo Hermano Ese rosado Contrasta con tu piel Muy hermoso Te ves muy bien hermano Ya saben Sigan ahí el emprendimiento No es para hombres Aquí Cuéntame ¿Qué pasa? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te llamas? Sí Hola Ya Este Mire Quería pedirles un apoyo De parte de ustedes Sí Mi equipo de fútbol Se presenta en un campeonato Y la verdad es que Como puedes ver No contamos muchos recursos económicos Ajá Y Y nosotros sí Nosotros sí te vamos a oficiar ahí Hablando huevadas en la camiseta Y ¿En qué campeonato? En un campeonato de ahí De la pobreza De ahí de Pero es que ¡Oh hermano! ¡Oh hermano! ¿Qué pasó? Puta que acá en mi casa Tiene una pichanga El día sábado ¿Quiere que le demos plata? Pues está bien huevón No No ¿Qué quieres? No dice que va a poner Nuestro lobo en la camiseta Ahí puta que tiene una pichanga Ahí con tus amigos Tengo un polo rosado Si quieres te hago once No pero Escuchamos Escuchamos tío No mire Ya ¿Cuál es el motivo? A ver ya ¿Qué pasa? Mira lo que pasa es que Yo soy una persona Que siempre he apoyado A mi barrio A mi zona Y Siempre Siempre he dado Una vez campeonamos Y yo tenía 17 años Y también estaba dando Para la inscripción Campeonamos Ganamos el dinero Me dieron el dinero Y Me devolvieron La parte De la inscripción Y la otra parte Se lo dio un pata Que dijo Ya yo me encargo De las camisetas Y íbamos a tener La camiseta para el barrio Y se gastó la plata Pero nos dejó cagados O sea nos dejó Cero Y la verdad Es que Me he gastado dos camisetas Para venir Ah todavía Oye dame Dame el micrófono Dame el micrófono ya La puta madre Vayan a jugar Píntense el cuerpo No me jodan Voy subiendo por acá Rápido ¿Cómo te llamas? Amelie 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 Ah como la novela Amelie Ok Ya Lo que pasa es que mi promo ¿Qué edad tienes? 16 ¿Con quién has venido? Con mi mamá y mi hermano Pásame con tu mamá ¿Autorizas la imagen De la presente menor? Sí Muchas gracias ¿Qué pasa con tu promo? ¿También tiene una pichanga? No Peor No tenemos viaje No vamos a tener casacas No vamos a tener nada Y me pidieron que por favor Si tú y Jorge Podrían ponernos un nombre Porque ni eso tenemos Entonces No tienen un nombre hermano No Hace cualquier que ustedes quieran Nosotros aceptamos Normal Ya sabes que Hay que comprar las camisetas Del otro huevón ¿Por qué eres así? Yo siempre he querido poner Ok Hola ¿Cómo te llamas? Naomi Naomi cuéntame Bueno esto es una anécdota Mi mamá tuvo cáncer Ok Mi mamá tuvo cáncer al cerebro Ok ¿Ya lo superó? Lo superó Un aplauso para ella Carajo Cuéntame Grande mami Cuando mi mamá tuvo cáncer Yo tenía 12 años Ok Está bien Yo mi mamá superó el cáncer Y luego Tuvo supuestamente Un fibroma Ok En el estómago Luego de 14 años El fibroma Está sentado a mi costado No No Ah Tiene cara de fibroma hermano Fibroma maligno Mi hermana Fibroncia 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 Me explica ¿Cómo así Comprendo? Tomé mucho Tomaste un poquito Copas van copas vienen Y de ahí aparecí en su cama Hacemos corte A Corte A Y aparecimos en la cama Ok ¿Qué pasó acá? Y luego Mucho tiempo después Tenías algo que te fastidiaba Imagino Todo el mundo me decía Que es un fibroma Claro Yo no sabía que estaba embarazada Nadie sabía Ay A los 6 meses recién Que me hice la ecografía Me dijeron que estaba embarazada Miércoles Y ahora ya está aquí ¿Qué edad tiene ella? 14 A ver pásame con ella Bueno ¿Autorizas la imagen Del presente menor para poder Sí, sí Dice sí Bueno Buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? Abril Abril Ah, fue en abril Es un gran recordatorio ella Es un bullying Es un bullying constante Lo que hacen por mi nombre Y este Quiero decir que es involuntario No pedí No lo pedí Pero escúchame No te da gusto Que hayas evolucionado Y que Primero eras un fibroma Y luego evolucionaste a persona Es increíble Es increíble ¿No te parece increíble? Es un milagro Bueno Hermano Yo solamente me quedo con que de verdad Es una historia que salió Salió bien O sea Así es Ella superó el cáncer Y superó un fibroma también Así es O sea Ella pensaba que era un fibroma Te iba triste a decir Puta, tengo algo más Y no Lo que tenía Era alguien más Claro Entonces esa es una historia de éxito Para la cual yo pido un fuerte aplauso Así es Vamos con el último ya Y nos vamos Quiero comenzar el programa Cuidado que se caen ¿Qué pasa hija mía? Este ¿Cómo te llamas? Me llamo Angie ¿Qué edad tienes Angie? 12 años ¿Quién es tu? ¿Él es tu papá? Sí ¿Autorices el uso y la imagen del presente menor? Sí Sí Ok Ahora sí podemos hablar ¿Cómo te llamas? Ah ya te hice Sí, ya ¿Qué más quieres decir? Este Que Gracias por venir aquí Faltaba el colegio ¿Ha faltado el colegio? Sí Eso no está bien hija mía Pero Este Mi papá faltó al trabajo ¿Faltó? No ¿Qué comienza? Hablando huevadas Me siento Bien conmigo Disco Sé que con nadie La pasaría mejor Sé que no Tengo muchos amigos Pero con mis problemas La paso mejor No tengo a quien Contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo poses de nada No quiero parecerme a nada Solo sé que no se me ve muy bien No sé ni siquiera bien quién soy No tengo ni idea de a dónde voy No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la pasó Solo sé que la pasó bien La pasó bien Señoras y señores Una noche más Esto es Hablando, 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 hablando Hablando, hablando, hablando Hablando huevadas Ya? Fin ¿Cómo están? Bienvenidos pues aquí a Hablando Huevadas Una noche más, estamos en el Teatro Canut Señor Jorge Luna y Señor Ricardo Mendoza Improvisando un show de comedia totalmente improvisado No sabía que iba a venir una chica vestida de dinosaurio No sabía nada, ustedes nos pagan por el intento ¿Y dónde estamos, Señor Jorge Luna? Aquí A diferencia de todos aquellos youtubers Que siguen grabando en pantalla verde A diferencia de todos aquellos que graban en la calle Porque no tienen dónde hacerlo Y los que más desprecio, los que graban con GoPro Porque no invierten en sus equipos Y nunca estarán aquí ¡Es que sepa, cariños de Perú, la concha de mi madre! Gracias Y quiero aprovechar para, bueno, felicidad Oye, qué buen público el de hoy día, de verdad Un fuerte aplauso para ustedes, lo están haciendo muy bien Lo están haciendo increíble El mejor público de mi vida Y la gente del YouTube, la gente más chévere Y que siga ese aplauso porque esto es ¡Papelitos del público! ¡Papelitos del público! A continuación Papelitos del público Por Hablando Huevada Mi amigo tenía un hámster Su hermana muy pequeña un día lo metió a la refri Porque tenía calor Tenía calor, pues el pobre hámstercito Richavo Mi mamá me dejó venir con la condición de que no digas malas palabras Bueno, que se vaya la reconcha de tu madre y tu puta vieja ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Hay un papel acá ¿Podrían aplaudir, por favor, todos los que han venido con No, esperate Claro, es que podrían aplaudir todos Los que han venido Con su yerno Todas las suegras Una Ahí está Uy, la señora La señora Conchita ¿Es la única? ¿Es la única, señora Conchita? Ahí hay otra. ¿Nadie más? Ok. Puta madre. Mi suegra vino a visitarme, escuchó que venía al show y se coló como siempre la tía. ¿Está que se lo queda? ¿Está que se lo queda ahí? Escúchame, encima está que se le era como en su barrio. Ya sabe, tía Conchita, ahí el yerno lo quiere. La señora Consuelo. Uno de los fetiches sexuales de mi flaco es que hablemos sobre temas financieros. Es algo que lo prende cada que tiramos. ¿Es normal? Estudia gestión, dice. Están tirando y le gusta hablar sobre temas financieros. Primero, ¿qué le dice? Hoy día, no solo voy a entrar por acá, voy a entrar por tu fondo seguro de depósitos. Y mi pene va a subir y va a subir, va a subir, mi pene va a estar duro. Mi pene va a subir como una tasa efectiva de intereses anuales. Te va a doler tanto el culo, que ni la superintendencia banca y seguros te va a salvar, concha de madre. Y habla de temas financieros, mi causa. Está locazo. Espérate, me voy a poner mi seguro de protección de tarjetas. Ah, ¿qué da? Te voy a mandar a volar esos ojos. Te los voy a mandar en una transferencia al exterior, concha de madre. Deja de perra. Te voy a sellar las tetas con la fecha de hoy día. Deja de puta. Te voy a firmar tu chucha al portador. Vas a ir a cobrar tu chucha. Qué risco hablar de estos temas, concha de mi madre. Respóndeme. Respóndeme, gorda. Respóndeme. Esa guada me pone. Respóndeme que se me duerme la pichula. Respóndeme. Dime cosas financieras, gorda. Dime cosas. No me cierres la ventanilla. Mierda, responde. Acá loco, pues, ¿no? No sé, hermano, yo no sé. Ahora. A mí no me puso ni pinga, ¿verdad? No, pero a este no le pone. Está bien, no está en su derecho. ¿Cómo? ¿Cómo esa silla con patitas estas delgadas los aguantan? Tu vieja no se queja cuando estoy encima, así que... Es la primera vez que veo gente blanca haciendo cola para ver a gente marrón. Para que veas, papi. La dibujó todavía. La primera vez que me pidieron... La primera vez que me pidieron una muestra de caca, les llené un frasco de mermelada grande. Señorita, ¿dónde dejó mi caca, señorita? No me jodas. No me jodas. ¿Está bien o le traigo más, señorita? Y la... Y la hora todavía está taconeada, ¿no? La metió super fila. Le pasó un cuchillo. Tiene hundido hundido, ¿no? La señorita abri... Señor, pues esto ya lo han probado, señorita. ¿Qué ha pasado con esto, señor? Ay, trae un terreno de mermelada porque me cago. Estudio en el británico. Y nos hicieron hacer un minuto de silencio por la reina Isabel. Un saludo para Hugo. Es sordo. Saludos, Hugo. Denuncio a Jorge Luna. ¡Uh! Y a Ricardo Mendoza. Una más, hermano. Porque son culpables de la separación de mis padres. ¡Uh! ¿Dónde está esta persona que ha sido afectada por...? Ahí estás, hijo mío. Te daremos el micro y tu oportunidad de defensa y reclamo ante los hechos cometidos por este programa que nunca mide las consecuencias. Te daremos la oportunidad de defenderte. A ver, pásame, por favor. Hola, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Sandro. Sandro. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos la culpa? Porque mi papá, número uno, es su fan número uno. Se va a cagar y en vez de escuchar música, está escuchando su voz. Se va a dormir y tanto así ha llegado al punto de que mi mamá la ha botado en su cuarto y mi papá duerme en la sala porque se duerme literal como si ustedes fueran su canción de dormir. Ah, ya. A partir de esa razón es como que puta, mi mamá ya no puede dormir, o sea, ya no duermen juntos, de hecho. Todo porque ustedes han causado eso. Eso es lo que te han dicho a ti, papi. Sigue creyendo eso, hijo mío, que la verdad es más fuerte. Le pedí a mi viejita si me podía comprar unas tabas de mil soles. Rápidamente me respondió y me dijo, ya, tres te voy a dar. Ha pasado un año y sigo esperando, dice. Sigue esperando, mami. Es la respuesta de vieja, ¿no? Ya. Ya, ya, ahorita, ya. Ahorita voy al baño y lo cago, ya. Ahorita voy al baño. Voy al baño y te voy a cagar tres, ya. Después de la misa de una. Sí. Puta, pero es que mil lucas, escúchame. Mira, Jorge se compra tabas muy caras. Sí. Yo a veces. Sí. Yo muy de vez en cuando. Sí. Solamente cuando me gusta mucho. Pero es porque tú y yo trabajamos. Claro. Decirle a tu mamá cómprame una taba de mil lucas es un atrevimiento bien grande. Estoy de acuerdo, hermano. Bien grande. ¿Cuánto es lo máximo que le has pedido a tu madre? 300 soles. ¿Para? Para estudiar el comedia. Cuando éramos pobres, hermano. Hermano, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando éramos pobres, hermano? Éramos pobres, hermano, porque yo también le pedí 300 soles para estudiar comedia, hermano. Hermano, yo me acuerdo que yo trabajaba duro, duro, hermano. Tres días, 50 soles me pagaban, hermano. Tres días, hermano. Qué terrible, hermano. Qué horrible. Esa huevada, huevada. Hoy es mis 18. Y mi mejor regalo es estar con ustedes. Los invito a una fiesta. Estará a Barrio Fino en Internacional Sabor. No, gracias. Es que no quiero oír, güey. Siempre nos invitan a fiestas. Nunca vamos. Ni siquiera a nuestros amigos. No voy ni a los... Mira, hace poco fue Baby Shower de Jesús Alzamora. Me invitó. Claro. No fui. Nada, yo tampoco. Es que dije, ¿qué voy a hacer ahí, digo? Sí, a todos esos espermatozoides nadie los roció. Nadie. Entonces ahí, puta, es como que, ah, puta, te sientes en comercial de lentejitas, pero no. El hueco habla. El hueco habla y toda la huevada. Entonces tú dices, ¿qué hago ahí yo? No. ¿Vos estás llevando mi regalo envuelto con papel de totus? Todos los demás muy pitucos. Entonces dije, no. Yo le dije, no, amor, no. No somos de ahí. No somos. No, amor, pero nos está yendo bien. Sí. Sí, sí, pero no. No somos de ahí. No, no. No, no, no. Además vas a estar pegada a la mesa de bocaditos. Esa hueá paltea, de verdad. Sí. Las costumbres no se nos han ido todavía. Sí, sí, sí. Claro. No, sí, esa hueá no pasa nada. Plata hay, costumbres no. Sí. Ponte que le hagan hacer una dinámica al padre. Jesús Alzamora, gateando. Ah, Jorge Luna. No, no. Mal. No, es pandilleros, pandilleros, pandilleros. Pandilleros. Sí, sí, sí. Es que si la fiesta no es para ti, no es para ti. No es para ti. Y es mensaje para todos. Si tú has entrado a trabajar a un lugar muy bonito y todo, te chuntó. Claro. Conmoviste a Recursos Humanos y te contrató. Y antes de eso tú habías trabajado en un call center. Y de la nada entraste a Google a trabajar. Sí. No vayas a las Fair Office. No. Va a estar palteando. Anda a trabajar y a tu casa. Sí. Va a ir a un bar muy bonito y a decir, amigo, no hay canchita de cortesía. El del bar te va a mirar. Uy, ¿qué es esto? ¿A quién me han traído? Por favor. Entonces, no vayas. Uy, hablando de canchita de cortesía, yo la cagué el otro día. ¿Qué hiciste? Mira, a mi novia le gusta ir a un restaurante que a mí no me gusta. Ok, ¿cómo se llama? Se llama Amancaya. Ok. Ok. Es rico. A mí no me gusta. ¿Puedes cambiarle el nombre? Sí. Porque vas a seguir yendo y te van a tratar mal ahora porque eres el gordo rajón. No, ya me tratan mal un poco. Ah. Cayamán. Cayamanca. Fuiste a Cayamanca. Cayamanca. Ok. Ya, Cayamanca. Es un restaurante donde si eres manca tienes que estar en silencio. Cayamanca, sí. Cayamanca. Y me atiende una mesera. ¡Qué bestia pa' eléctrica! La hija de perra te parecía que se había coqueado, la hija de puta. Pero bien atendido, ¿ah? Pero la hija de perra... ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Ya tiene su orden? ¿No la tiene? Regreso luego. ¿Ya la tiene? ¿Ya la tiene? ¿No? ¿Un poco más de tiempo? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Una chicha? Claro, una chicha. ¿Cómo está? Aquí está la chicha. Aquí está esto. Sí, claro que sí. Aquí está el peo ese. Voy a meter su tarjeta. Voy para allá. Eso. Voy a meter su tarjeta. Sí, la hija de perra está así. Sí, otra chicha. Ok, otra chicha. ¿Listo? ¿Ya tiene su orden? Claro, aquí está. Pa, pum, coma su plato. Esto. Listo, cuídense. Listo, chao. Voy a dejar. Que quiere salir temprano, dice. Quiere salir temprano. Dice, se atiende más rápido, sale temprano. Chatita, la hija de perra. ¿Ya? Y es una electricidad. Y nosotros le estamos riendo porque me da más risa que era tan eléctrica. Claro. Y yo tuve, y dije un comentario. Me pasé. Me pasé. Dije, mierda, esa buena, qué eléctrica. Esa buena se va haciendo parkour hasta los olivos. Eso. ¿Y te escucho? Me escucho. ¿Y qué te dijo? Nada, me dijo. No, que era eléctrica y enojada. Toma, ya, voy. Ah, ya te empezó a tratar mal ya. Sí. Te lo mereces. Me lo merezco, me lo merezco. Pero bueno, en fin. Estuvo ahí. Vayan, vayan a comer. Hermano, tú sabes que yo soy recontracaprichoso para comer. Tú eres un niño. Yo voy a un restaurante que no conozco y que es muy caro. Milanese de pollo. Sí, es verdad. No hay pierde. La milanesa... Ya, si no hay milanes de pollo, lo hemos saltado. No pido otra cosa. Yo no pruebo, no me arriesgo, no me aventuro, no quiero experiencias nuevas. Yo puedo morir con los sabores que tengo hasta el día de hoy. No necesito más. Tú ves un restaurante carísimo. Mil soles el plato. Tú ves a Jorge, menú de niños, por favor. Purecito con nuggets. Nuggets con puré, por favor. Yo no me arriesgo, yo no va a... Gourmet para mí no existe. Nada. Experimentar con la comida, no... fusión de sabores, chúpalo, no me fusiones nada, no me jodas. El otro día, me fui a... Sí te puedo decir el nombre porque... Como las huevas. Se llama Fuego. Ok, el restaurante. Ese de carnes. El de carnes de un actor periodista. No, un chef muy conocido. Un chef conocido que también tenía tele, ¿te acuerdas? Sí, pasaba en tele, periodista. Christian creo, Christian. Sí, Fuego. Ok, me voy a Fuego. Y... Dicen que buena mierda. Viene y me atiende él. Viene y me atiende él. ¿Te atiende él? Él. Y sientes esa guada de que es un huevón orgulloso de lo que ha hecho. Claro. Me parece puta madre que quiere que pruebes todo lo que él te recomienda, pues no. Entonces Ponte me decía, ¿por qué no pruebas aquí un poquito de camello al alfredo? ¿Camello al alfredo? ¿Camello al alfredo con finas hierbas? Y yo de camello al alfredo con finas hierbas no como nada. Nada. Salsa al alfredo no me gusta. No te gusta la leche. Hierbas, nada. Nada. Camello, no he probado. ¿No? Y luego me decía, ¿por qué no pruebo un poquito ahí de pulpo triste? ¿Pulpo triste? Pulpo triste, marinado durante ocho horas y cocido, con su madre, cocido con su madre y bellas flores rosadas. Pulpo triste, ese lo han pescado en ventanilla. ¡Claro! Pobre pulpo. Fue rescatado de la orea. que está en su tinta. Claro. Y de estos platos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no pruebe usted un poquito de tigre con vitíligo? Es exquisito eso. Tigre con vitíligo con más manchas de las normales. ¿No? El único tigre que tiene animal print de vaca. Claro, claro. Hervido al costado de un pingüino. ¿No? Con bellos espárragos al carbón carbón blanco. Carbón blanco. Carbón blanco. Increíble. Eso es de Niagra. Claro. Pero puestos al carbón directamente. O sea, salía, el tigre salía con todo y ceniza. Ok. Cocina moderna. Cocina moderna. Es cocina muy moderna. Pero si me entiendes lo que te digo. Sí. Todas estas cosas. Ok. Entonces yo, el hueón me pareció de puta madre. Además me había caído bien porque me dejó pasar. Ya eso es bastante en tu caso. Porque tú sabes que como uno es pobre, uno llega y nunca en mi puta había ido a un restaurante que necesite reservación. Claro. Y este necesitaba. Y yo llegué como si fuese un 24 horas de caldo gallina. Mami, ¿hay mesa? Mami, somos Duque. ¿Cómo es? ¿Dónde me acomodo? Claro. ¿Tú irás? ¿Chapo Barra? ¿O qué hago? La buena con su sume escrito acá, ¿no? Su sume escrito, sus audífonos, comunicación, todos los mozos con comunicación. Seguridad, seguridad, por favor. Seguridad. ¿Ha venido un espermatozoide rociado de marrón? Efectivamente, sí. Ha venido un espermatozoide. No, pero no creo que te hayan tratado mal. No, no, no me he tratado mal, solamente que llegué. Estamos exagerando. No, estoy jodiendo. Pero llegué y me dijeron, buenas noches, ¿tienes reservación? Y yo, no. ¿Por qué? ¿En qué mundo estamos? Me dijo, ok, entonces, espere un momento aquí, por favor. Y luego vino uno, entró. Vino dos, entró, porque ellos habían seguido los pasos. Claro. Que era llamar o escribir para reservar. Claro, y tú te emputaste. No, no me emputé. Ah, porque ya habías visto, te habían dicho que no tienes reservación, espere. Claro, espere, entonces estaba esperando. Y yo lo que esperaba, estás como cuando, oye, ¿pueden apagar esa mierda, por favor, que me distrague? Sí, hace rato estoy volteando como un imbécil. Muchas gracias. Sí, o desconectala, si no, si no saben apagarla. ¿Quiere comer tal vez un poquito de empleados inútiles? Fritos durante ocho horas. Izahumados. Izahumados. Ok, entonces, estaba esperando y yo estaba pasando palta con mi flaca, porque yo estaba que le decía a mi mujer. No veo al público. Ahorita se activaron los detectores de humo. Entonces, yo estaba con mi mujer cuchichando, cagándonos de la risa de, oh, ¿por qué no reservas, pe? Hacés pasar palta acá también, pe. La gente está que temer, es como huevones, hemos venido, pe, también. Pero es que en TOTUS no se pide. Yo sé, pepe, tenés el pato de comida de TOTUS, pe, no te pase también, pe. Ahí vamos en nuestro aniversario, pe. Uno lleva su comida al peso, pe, para demostrar que uno tiene plata también, pe. Claro, siempre hemos hecho eso, no sé por qué ahora la están cambiando. Hace tiempo que no empezamos la comida. No. Nada de que, a ver señorita, ¿cuánto es? No, no, le voy a quitar el huevo duro, disculpe. No, hace tiempo que no hacemos eso. Ustedes averiguado, si había que pedir reservación acá. No, yo vine nomás porque estaba el chico lindo de la tele. Porque tú, pe, ¿qué me dices? Yo quería ver al chico. Tamayo. Es bien bonito. Uy, otra pareja. Ya ves, tan fácil que era escribir nomás. Encima, puta, dije, voy a aplicarla la de hace tiempo, voy a aplicar. Voy a ver si me funciona, pe. Y eso que este no es mi público. Ese no es mi público. En el caldo de gallina de la marina en Universitaria al 24 horas. Ahí eres rey. Yo paso, hermano, y me botan a todos. Me sacan a todos y me juntan 25 mesas y como solo. Ese es mi público, peón. Pero acá, en Miraflores, no, hermano. Te dije, voy a aplicarla por si acaso. Me quité mi mascarilla, ¿no? Estoy sudando. No funcionó, amor. No funcionó. No funcionó. Ya que nadie te conoce, pues. Está mal, yo pensé que sí. Y en eso escucho, mi mujer me dice, sí, 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 sí. Ya te sacaron, ya te sacaron, me dice. Ahora, yo estaba esperando solo porque todos los que van a ese restaurante han reservado. Yo estaba esperando solo como huevón ahí. Yo ni siquiera tenía amigos con los cuales sentirme pobre. Ni siquiera para decir que ustedes también la cagaron. Ya hay que decir mesa para cuatro, entramos juntos para no esperar dos veces. Habla, pues, amigo, nos juntamos. Yo no escucho tu conversación, yo me quedo ahí. Y ahí llegó el de Luis Butón. No, pero qué asco. No puedo creer. No, es que en serio, de verdad, no, disculpa, Cristian, disculpa, disculpa, Cristian. Señor, acá también me ha jodido, señor. Pero es que es tu culpa por estar viniendo donde yo vengo, donde yo vengo siempre. Es que, no, qué asco, en serio. Es que lo mismo, en Luis Butón preguntando precio. No, 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 de verdad. O una vergüenza. No, ya estoy. Ahí lo están llamando, señor. Pase nomás, pase. Yo ya tengo res, ya comí. Ya comí. ¿Para qué ha venido, señor? Yo ya comí, sino que saliendo he visto. Ah, ya va, continúa su camino, continúa nomás. No, no, camina nomás. Me voy a quedar aquí. ¿Pero qué vas a hacer acá? ¿Hasta que entres, pues? Pero a padrina, aunque sea, pide que vengo contigo. No, yo no te conozco, yo no te conozco. Qué vergüenza. Anda, de frente, de frente, ahí está el sanguchón campesino. Ahí anda. Ahí seguro te van a atender, oye, Nuevo Reco. ¿Me deja hablar, por favor, señor? Muchas gracias. La verdad es que pasa otra pareja, hermano, y ya me habían sacado, porque detecto a la misma chica que me había dicho si tenía reservación, la veo que ya está así, no sé qué, y viene un mozo. Dice, Borjito, Cholo, ¿cómo estás? Disculpe, hermano. Pasa nomás. ¿Qué la van a dejar pasar así nomás? ¿Cómo ha cambiado el perro? Para que veas, papi, lo que te falta a ti es humildad, cholo, eso es lo que falta, pe. Eso es lo que me falta a mí. Sin ofender a ti. Es lo que me falta a mí, lo que te sobra. ¿Puedes dejar hablar o no, cholo? No, está bien, ya pasa, pasa, te han dicho que pasa. Ya, pe, entonces quédate ahí afuera, pe. Pásate, pe. Más bien, me cuidas el tarro, por si te falta, no te preocupes. Llévasela a tus cuyes, pe, a tus cuyes, llévasela. Pero a mis cuyes sí reservan. Oye, qué feo este personaje, no me gusta. A mí me encanta cada vez que aparece, hermano. A mí no me gusta este personaje, solamente aparece. Cuando el lugar no es para ti, no es para ti, hermano. Voy a estar leyendo pasar palta ahí. Ah, qué vergüenza, en serio. Ricardo y Jorge, ustedes son mi serotonina, dice. Endorfina y oxitocina. ¿Qué crees que significa eso? Debe ser la fibroma, pejón. No. Hormonas de la felicidad. Ah, qué. El fibroma. Es un imbécil. Por favor, acaben rápido. Compré entradas para el cine 10 y 40. Son 10 y 42, lo siento. Perdón, amiga. Mi hija tiene 14 años y un día vino con un moretón en el cachete. Me dijo que se había golpeado en la puerta. Luego de días me entero que su enamorado la había mordido. Casi la mato. ¿Qué hace si tu hija a los 14 años llega con un moretón? ¿Con un moretón? Pero de chupetón, pues. Ah, ¿un chupetón? No sé, hermano. No sé. Uno acá en el cuello así, chupetón, así, pero grandote. Puta, es que no sé, tal vez puedo reaccionar muy de puta madre y joderla con, oye, ¿quién te hizo eso? ¿No? O tal vez simplemente alguien morirá de 16 balazos en el cráneo, ¿no? No sé. O sea, es que hasta que tú lo vivas no puedes saber cómo vas a reaccionar, ¿no? Ok, hermano. ¿Quién sabe, hermano? ¿Qué pasa si tu hermana que se la cachen? No me interesa. Siempre lo dije, siempre lo dije, siempre lo dije. De verdad, no me interesa. Es mi hermana, le deseo lo mejor a mi hermana. No hay nada más rico que la... ¿Qué, qué, qué? Que la cachen bien cachada. Y es mi hermana, que la cachen. Tengo una vida sexual activa, que le metan tanta pinga como pueda. Por favor, es el mejor deseo del mundo. Escúcheme, es que esta es una hipocresía. Estoy de acuerdo contigo. Es una hipocresía. Cuando tú tienes un hermano o un hijo hombre, es como que, anda a cachar, ese es mi chivolo, mi ídolo, ese es mi campeón. Cierto. Pero si es una mujer, no. Claro. No, en cambio yo no, yo no soy hipócrita. Yo a mi hermano, cuando mi hermano se iba a cachar, yo estaba muy feliz porque se iba a cachar. Y si mi hermana se va a cachar, estoy feliz. No sé si mi hermana es lesbiana o qué es. No, tampoco sé si es heterosexual. Yo nunca le he conocido un novio, ni tampoco una novia, pero si ella quiere tener sexo, por favor que se la cachen bien. Es todo lo que le es a mi hermana de corazón. Que esté bien cachadita. Porque soy un hermano de puta madre. Basta de hipocresías. Hashtag buen sexo para Gigi. Bueno, sí, está bien. Que se haga tendencia, hermano. No, no, tampoco que se haga tendencia, ¿no? O sea, que simplemente ella lo que quiere y que lo consigue, ya está. Mucho sexo para Gigi. Sexo para Gigi. Sex for Gigi. Es un nuevo hashtag. El chico con el que salgo dicta clases por Zoom. Mientras él las dicta, yo le hago cositas debajo de la cámara. Entre paréntesis, sexo oral. No tenías que aclararlo, ya entendimos. Chupa, pinga. Esto fue Papelitos del Público. Un fuerte aplauso para ustedes. Y esto fue Papelitos del Público. Por Hablando Huevada. Alguien, antes de que nos vayamos. Antes que me largue. Antes que me largue. Estoy cansado ya. Tiene algo que decir. La señora, por favor, la consuelo. Señora Conchito. Hola Conchito, Conchito. Algo quiere decir ella. Ya con ella nos vamos ya. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Buenos estás? Porque mi yerno ha escrito en un papelito diciendo que me he colado. Mira. Yo ha sido así. ¿Cómo ha sido? Cuéntame la verdad de esa basura. Es que el negro dice que yo me he colado. Yo no me he colado. Ellos me han traído. Ellos me han... Mi hija me ha invitado. Claro, pero tal vez ha habido una conversación entre tu hija y el yerno. Es que yo me quedé con mi nieta desde ayer. Hicimos pijamada. Y entonces mi nieta tenía que venir. Y entonces mi hija se demoraba en recogerle y me dijo, ven en un taxi. Y el taxi no llegaba, se demoraba el drive. Entonces tuve que llegar con la nieta a la hora. Y ya se venían ellos y no me querían, no me habían dicho que iban a traerme. Y mi hija me dijo, sube mamá, vamos. Y yo me vine con mi hija. Y mi yerno dijo, vieja, te vas a ir al popular. Y yo, y me quiso mandar al popular. Y mi hijo me dijo en el WhatsApp, ¿cómo vas a ir al popular? ¿No te da vergüenza que tu hija te iba al popular? Le dije, no, mi hija me va a comprar ahí adelante. Ay, ya mamá, todo por hablando huevada. Mejor que te compren arroz, menestra. ¿Qué cosa te llevan a ver acá huevada? Pero al final estoy acá con mi sobrina porque también a mi sobrina te dijeron, vamos a ver hablando huevada. Vamos. Y acá estamos, pues. Y le he pasado de puta madre, de verdad. No, gracias, mami. Y con esta chapa de concha me cagaron también. Son de puta madre, chicos. Muchas gracias, mami. Un saludo para mi familia en Huancayo, para mi hijo Brian. El Brian. Y nuestra es Brian. Y acá estoy con mis hijas y con mi yerno, el negro. Pero me trajo el carro. Él vino manejando. Mami, él está haciendo señales de que no te invitó. ¿Podríamos pasarle el micrófono, por favor? Ahorita, no sé. ¿Qué habla el negro? Solamente para creer. Ok. A ver, ¿quién va a hablar? ¿La hija o el yerno? Ya, tú eres imparcial. Ni pa' tu mamá, ni pa' tu flaco. Imparcial, por favor. ¿Cuál es la verdad? ¿Tu mamá se coló o tu marido le invitó? Mi mamá se coló. Cuéntame la verdad, entonces. ¿Nunca fue la intención de ustedes como pareja? Traerla. Traerla. No. Ok. Últimas palabras de despedida a la madre luego de saber la verdad. Señora Conchito, por favor, ¿qué pasó? Acá, la han desmentido acá. Últimas palabras, por favor, señora Conchito. pero igual tienen que andar conmigo, yo les he dicho. Hasta donde vaya tienen que cargar. Soy su madre, ¿no? Tienen que cargar con la madre a donde vaya. ¿Sí o no? Sí, mami. Mami, tú estás toda la razón. Cuando yo quiero irme, también me llevo, me voy y los llevo también, me tienen que llevar. Claro. ¿A dónde lo has llevado, por ejemplo, tú has invitado a tu yerno? ¿A dónde? Le llevé al bowling el otro día. Ahí está, nunca en su puta vida había ido al bowling. Le llevo al bowling. Por ti ha conocido. Le llevé a comer a la choza náutica. ¡Mira! A Máncora le llevé a punta sol. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quiere esa basura? ¿Sí o no? Y así te quejas, oye, porquería. No fuese por tu suegra. Igual lo quiero, mi negro, igual lo quiero. ¿Cuánto tiempo ya esa pareja? Cinco años. Cinco años. ¿Cuánto tiempo la hija? Seis años la hija. No, no, no. No, no. Se ha equivocado, se ha equivocado. La mami está confundida, la mami. Ok, mami. Chévere, chicos. De puta madre. Mami, tú sigue colándote a donde sea que vaya. Nunca lo dejes tener tiempo solo. Nunca, nunca pueden ir solos, mami. Me llevó al concierto de la bichota también. ¿Qué te crees? ¿Ha sido el concierto de la Karol G? Obvio, de Karol G. ¿Qué has estado cantando ahí en la Karol G? De todo. Con mi sobrina, los tres. Ok, mami. No, fuimos a la bichota. Ok, espérate, porque corta, corta. Pásame con tu sobrina. Platinium. Pásame con tu sobrina. ¿Qué pasa? Es mi mamá. Es tu mamá, ya. ¿Qué pasa? Si no le quitas el micrófono va a durar dos horas más. Gracias por la advertencia. Un fuerte aplauso para Conchito. Para finalizar a Conchito, por favor. Lan, cierre, mi tía Conchito. Mira, nosotros decimos Conchito cuando era conchuga, mami. No, sino que ama tanto a su hija que no quiere despegarse de ella, hermano. Bueno, que yo no soy papá, pero no tengo sentimientos. ¿Qué vas a entender tu amor madre e hija? No sé nada de eso, ¿ves, hermano? Cuando yo estoy deseando ser estéril, hermano. Ok. Le duele mucho la estérilidad. Ok. Pásame la guitarra. Vamos a hacer eso. Bueno, ya es tarde. Me gusta este que es así, como que dice cosas que no existen, ¿no? Como un águila sin alas, sal que no sala, casa sin sala, chaleco antibalas que no para balas. Entonces, hay que decir cosas que no existen o que no funcionan, ¿no? Como chaleco antibalas que no para balas. Águila sin alas. O que no existen o que no sirven, pues, ¿no? Por su funcionalidad. Como azúcar que no endulza, ¿no? Vamos agregando. ¿Te parece? Ok. Sin ti yo soy se llama y así comienza este poema. Sin ti yo soy. Sin ti yo soy nada. Sin ti yo soy nada. Soy una lechuga de adorno en una papa a la guancaina. Soy un chamo sin mochila de rapi. Soy un doctor en una pueblo donde todos están sanos y no tengo que curar a nadie. Soy un urológo gay. Soy un ginecólogo en un cuartel no tengo a quien atender. También soy un psicólogo con depresión. Soy un coach de vida que no tuvo éxito en nada. Pero igual hago coach. Soy un youtuber sin vistas. Soy un youtuber sin vistas. Soy una chica que se ha operado las tetas y que luego se murió. Soy una chica que abortó pero eran gemelos y uno vivió. Sin ti no soy nada. Nada. Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. nada. Después seguimos con poema este show. Líricas del Vallejo. Los nuevos Vallejos papi han nacido. nada. Nada. Porque sin ti no soy nada. Porque sin ti no soy nada. Soy tan inútil. No soy nada. Soy un profesor que no gobernaba. que no gobernaba. Sin ti no soy nada. Soy un guardaespaldas que no te cuida. Soy un guardaespaldas que no te cuida. pero si te tiras pero si te tiras sin ti no soy nada. Muchas gracias gente. Chau. 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 Chau.